Me pides que vuelva No lo sé, pues creo que siento amor porque pienso siempre en ti Pero no lo sé, tengo miedo de volver a tu infierno Y esa oscuridad, así es que no lo sé, de vez, no lo sé Porque tu esclava fui, esclava de tus cosas y tu humillación Esclava por tenerme en una prisión, tu cárcel de mentiras y maldad Esclava fui y pienso que si vuelvo voy a encontrar El mismo trato lleno de toda tu edad Y al mismo tiempo siento que te amo No lo sé, estoy confundida, no lo sé Si vuelvo contigo otra vez a lo mismo, no lo sé Pues esto es algo corrupto, que no está correcto Y puedo enloquecer Pero siento que te amo A la vez te detesto, qué confusión Así es que no lo sé, porque tu esclava fui, esclava de tus cosas y tu humillación Esclava por tenerme en una prisión, tu cárcel de mentiras y maldad Esclava fui y pienso que si vuelvo voy a encontrar El mismo trato lleno de toda tu edad Pero siento que te amo, a la vez te detesto Qué confusión, así es que no lo sé Si vuelvo, no lo sé Qué confusión es este amor sensory, lleno de toda tu edad Gracias.